Hay un número que se utiliza por la astrología china y en Feng Shui es muy importante que se llama el número Kua. Este número determina cuáles son las orientaciones más positivas que puedes tener para alcanzar éxito profesional, emocional, para tener buena salud, para determinar las áreas que son muy favorables para ti. La mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente piensa que el Feng Shui nada más es colocar ciertas curas y poner como que objetos octagonales o espejos o esferitas por ahí, pero no tienen idea que este número determina energéticamente qué es exactamente lo que tienes que hacer. Este número se encuentra oculto en tu fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos saber qué significa este número en la vida de una persona? Es tan importante que sin él no existe el Feng Shui. Las personas que te digan que están haciendo un Feng Shui y no te piden tu fecha de nacimiento y no te digan cuál es tu número secreto o el famosísimo número Kua, entonces no están haciendo un Feng Shui que sea adecuado en tu vida. Hoy te voy a enseñar algo muy sencillo, muy simple, a descubrir dónde está la posición negativa de tu vida, dónde están las infidelidades, en qué orientación está y dónde están los tres desastres más importantes que pueden ocurrirle a cualquier persona. Y todo eso lo puedo saber rápidamente con un simple número que se encuentra oculto en tu fecha de nacimiento. Pero para que revelemos ese número, es súper importante que la gente sea honesta con su año de nacimiento, porque luego me andan diciendo otra cosa. Luego me andan diciendo, soy del 85 cuando ves que nacieron plenamente en el 69. Entonces, mejor vamos a ir averiguando este número. Es muy sencillo. Necesitas el año de nacimiento, los dos últimos dígitos del año de nacimiento y tienes la clave de cuál es la energía positiva y la energía negativa de una persona. Puedes saber tanto con este número que la gente se queda sorprendida y hoy se los voy a demostrar. Deme un año de nacimiento al azar. ¿Cuál quieren? 53. 53. Ok. ¿Hombre o mujer? Hombre. Aquí es muy importante, porque si es, por ejemplo, un hombre que se identifique con el género femenino, entonces lo vamos a considerar como si fuese mujer. Y si es una mujer que se identifica con el género masculino, entonces lo vamos a considerar con energía de hombre, porque la energía yin corresponde a la energía suave, la energía de mujer, y la energía yang corresponde a la energía del hombre. La energía del sol es una energía vibrante y es dos veces más intensa que la energía de la luna. Entonces, la diferencia es que para tener una energía yang se necesita doble potencia que para tener una energía yin. Por eso las mujeres con menos hacemos más. Si es hombre, lo que vamos a hacer es tomar los dos últimos dígitos de su año de nacimiento. 5 más 3. Lo sumamos hasta convertirlos en un número natural. 5 más 3. 8. Ok. Al ser hombre, le vamos a restar a 10 el número que nos salió. El número 8. ¿Cuánto nos queda? Dos. Ok, chicas, atentas, por favor. Tenemos el número 2. El número 2 es el número 4 que corresponde a ese hombre. Y entonces, si tú tienes a una persona que corresponde al número 2, estamos hablando de la montaña, la energía de la montaña. En Feng Shui existen cinco elementos. El elemento agua, el elemento metal, el elemento madera, el elemento tierra que está representado por la montaña y el elemento fuego. Todos tenemos estos elementos en mayor o menor condición, pero en este número 4 está oculto cuál es algo así como la especie de bendición o característica más importante que te da el universo cuando llegas a este mundo. Para las personas que son 4 número 2 hombres, esta energía tiene que ver con una energía de perseverancia, de persistencia. Son personas que no las van a ver crecer económicamente de la noche a la mañana. No van a ser los grandes negocios y se van a convertir en millonarios rápidamente. Van a ser personas que van todos los días haciendo lo que más les gusta. Son tercos, obstinados, workahólicos, pero también al mismo tiempo son personas que les gusta que los demás los ayuden, los guíen. Son flexibles en cierto momento para adaptarse a los gustos de los demás y les encanta complacer a la gente que quieren. Pero si quieren algo, son profundamente perseverantes hasta conseguirlo. Son los burritos de carga, por así llamarlo, los últimos que se rinden, los que consiguen todo lo que quieren. Tener un hombre cua 2 es seguro llegar a una estabilidad emocional, a un hombre extremadamente leal y fiel, que puedas tener en tu vida total y absoluta confianza. Y va a ir construyendo ladrillo a ladrillo lo que tiene que ver con la vida contigo. A partir de hoy va a ser más importante el año de nacimiento que cualquier otra cosa. Si este número 53, el año 53 fuera mujer, la cuenta es completamente diferente porque tenemos una energía yin. Entonces, vamos a sumar el 5 y 3, ya dijimos que nos da 8, pero en esta ocasión le vamos a sumar el número 5. Entonces tenemos un 8 más 5, nos da un 13. Que al reducirlo a un número natural, sumamos 13, es 1 más 3 igual a 4. El número 4 corresponde a una energía de madera. Pero no te imagines cualquier madera, imagínate un árbol grande, con un tronco firme, pero un follaje muy amplio y muy extenso. Ese follaje amplio y extenso le da las características. ¿Qué tipo de características? Es una persona que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, que piensa muy rápidamente, que se expande y quiere hacer más de lo que otros podrían estar queriendo hacer. Una persona de número 4 es aquella que siente que no hay límites, que puede conseguir lo que quiere, que necesita que los demás le ayuden, que necesita que los demás colaboren para que puedan lograr juntos algo. Un árbol frondoso necesita de las abejas que vengan a polinizarle, de los pajaritos que vengan a hacer sus nidos por ahí y también de todo lo que está alrededor. Una persona de número 4 en mujer es una mujer que logra mucho más cuando junta equipos de trabajo, pero necesita ser el líder, necesita ser el tronco. Su pensamiento es muy rápido, muy ágil, pero también necesita estar teniendo diferentes distracciones. Es mucho más sólido que la otra madera del número 3 porque es un tronco fuerte y establecido, a veces un poco rígido y los aires tienden a maltratarle un poco. Es una mujer plenamente confiable que le va a gustar ayudar a los demás más allá de donde tiene que ayudarles. Y si ve a alguien en desgracia, también lo va a querer cobijar y darle un poco de sombra. La diferencia entre un hombre del 53 y una mujer del 53 es profundamente extensa. Entonces hoy te voy a invitar a que descubras cómo son estos números 4 y que saques tú tus propias conclusiones. ¿Les parece? Vamos a hacer, la fórmula es, recuerda, si es hombre o se identifica con el género masculino, tenemos que sumar el dígito, los dos últimos dígitos del año de nacimiento, los vamos a sumar y los vamos a convertir en un número natural. Si fuera 1987, sumaríamos 8 más 7 igual a 15. Aún ahí tenemos que reducir 1 más 5 igual a 6. Ya tenemos el número natural. Y ahora, si es hombre, ese número 6 se lo vamos a restar al número 10. Si es mujer, le vas a sumar el número 5 al número 6. Entonces, es muy diferente la fórmula para el hombre y para la mujer. Para todos aquellos que nacieron después del año 2000, en lugar de sumarle 5, si es mujer, le vamos a sumar 6. Y si es hombre, en lugar de restarle 10, le vamos a restar 9. Entonces, yo te voy a describir cómo es cada uno de los números 4. Este número 4 te va a servir para identificar tu elemento escondido. Ese elemento escondido te trae, digámoslo así, las bondades y los beneficios de aquello que tú no sabías que te ha sido otorgado como un regalo que el universo te dio. El cual número 1. Empecemos por el cual número 1. Son dinámicos, emprendedores, les gusta hablar de sí mismos, son muy unilaterales, corresponden al elemento agua, se andan moviendo por todos lados, se acoplan a todo mundo. A veces tienden a ser muy fríos y otras veces tienden a ser muy intensos. Fíjate bien en el elemento y fíjate bien en las características que tiene. Eso es lo que te va a dar la clave para que puedas encontrar lo que quieres. Con el cual número 1, la energía de este va a ser muy, muy intensa cuando quiere lograr algo. Son líderes, pero a veces tienden a imponer su voluntad. Porque mis chillerrones truenan. Hombre y mujer. El cual número 2, ya lo describimos ampliamente, corresponde a la energía de tierra. Es una energía sólida, estable y muy confiable. En hombres y en mujeres tiende a ser muy fuerte la sensación de ser necesitados. El cual número 3 corresponde a la madera, pero es una madera joven. Imagínate un arbusto, un árbol que apenas está en crecimiento. Una palmera. Una palmera que es azotado. Una palmera joven que es azotada por el viento y va de un lado para el otro, pero resiste. No importa qué tanto le cueste, lo va a conseguir. Cuéstele lo que le cueste y tenga que usar a quien tenga que usar. Eso que quede muy claro. La madera 3 es una madera que tiende a ser expansiva, pero que cambia de opinión muy rápidamente. Y entonces a veces te quieren volver locos porque quieren hacer una cosa, otra cosa y otra cosa al mismo tiempo. Si tienes una persona cual número 3, tienes que ser sumamente paciente con ellos. ¿Por qué? Tienden a agobiarte, tienden a sacarte de quicio, sobre todo cuando eres un elemento tierra. Cuando eres un elemento agua o un elemento fuego, es más fácil sobrellevarlo. Pero para la tierra y el metal, la madera joven, que es del número 3, es una madera demasiado intensa que pide demasiadas cosas y a su tiempo se le dará con paciencia si tiene perseverancia. Después tenemos el número 4 que ya habíamos hablado, que es la madera antigua, la madera gruesa. Los árboles que ya están cimentados, que ya están sólidos, establecidos, pero que siguen creando proyectos y proyectos. Estos les corresponde una situación económica desde la juventud. Siempre van a estar perseverando porque el elemento madera corresponde al elemento del dinero. Entonces, tanto la madera joven como la madera antigua son elementos que van a buscar una economía, cueste lo que cueste, no porque sean materialistas, porque tienden a repartirlo con los demás. Son tercos, dominantes, pero al mismo tiempo también son muy generosos con los demás. Siempre están buscando al desvalido que puedan ayudar. Sea una persona, sea un animalito, sea una circunstancia, una situación, siempre van a tratar de ayudar y hacerlo correcto. Después tenemos el número 5. En el caso del número 5, es como el centro de la tierra. Y entonces aquí se divide otra vez entre la energía yin y la energía yang. Si cae cuán número 5 para hombre, tienes que irte a ver las características del número 2. Si cae cuán número 5 para mujer, tienes que ver las características del número 8, que las describiremos más adelante. El número 6. El número 6 corresponde al elemento metal. Son filosos, atractivos, carismáticos. Es el clásico que llega todo dandy, todo imponente. Es la clásica chava que va a deslumbrar porque trae lo último de la moda. Están con una inteligencia muy aguda. Son personas que son capaces de adularte y hacerte sentir tan bien que te pueden ayudar a salir del hueco o te pueden hundir en lo más profundo porque son ampliamente manipuladores en sentido positivo y en sentido negativo. Le encanta que los demás le cumplan sus gustos y sus caprichos, pero a diferencia del número 3, no se lo van a buscar por ellos mismos. A estos les gusta el dinero para disfrutar la vida. Dicen por ahí que en este número se alberga mucha gente que es medio vividor, sugar daddy, sugar mommy y sugar todo lo que se pueda. Es algo así como que ¿para qué me voy a esforzar yo si hay alguien más que puede dármelo a mí que me lo merezco todo? Hay que tener mucho cuidado porque no debemos confundir que tienen una gran habilidad para conseguir lo que quieren con esa perseverancia y esa terquedad que les puede llevar a actuar como niños caprichosos en un momento negativo o como verdaderos genios para conseguir que los demás trabajen como hormigas por ellos. Después tenemos la energía del número 7. El número 7 es uno de los números más más afortunados en el sentido del amor, pero este sentido del amor que también corresponde al metal los hace que se vuelvan un poco indiferentes. Ellos quieren amar a profundidad, pero les cuesta mucho trabajo demostrarlo y les cuesta mucho trabajo que los demás se los demuestren. Son aquellas personas que se ven impávidas, todos serios y que pareciera que no les podemos sacar ni una sonrisa, pero que ya que los conoces son dulces, cariñosos y son capaces de hacer lo que sea porque tú estés feliz. El equilibrio con estos personajes del número 7, metal, tiene que ver con la perseverancia que ellos mismos pongan para lograr sus objetivos. Son extraordinarios para hacer ganar dinero a otros y llevarse su parte correspondiente, a diferencia del número 6 que siempre cree que se la merece y que se la tienen que dar sin hacer ningún esfuerzo. Los números 7 son aquellos que cuando vas y están cerca de ti son como un objeto de buena fortuna. Es ese amigo que siempre te trae buena suerte, es ese amigo que él no gana en el casino, pero tú sí cuando estás con él. Y esto te va a ayudar porque sus ideas siempre van a ser fabulosas y maravillosas para llevar al cabo, pero no siempre ellos se van a llevar al crédito. Luego tenemos el número 8 que corresponde a una especie de montaña más joven. Esta montaña más joven, el número 8 es el número de la suerte y buena fortuna absoluta para los chinos. Entonces, quiere decir que cuando tienes una persona número 4 del número 8 es una persona que ha vivido varias vidas anteriores. O número 5 en el caso de las mujeres, exactamente. Si cayó número 5 4 y es mujer es igual al número 8. Entonces, cuando es una persona número 8 es una persona que nada se le va a complicar, que todo mundo vino a resolverle y ayudarle. Es esa persona que dices, no sé cómo le hace, pero siempre se sale con la suya, siempre consigue lo que quiere y además puede recibir grandes herencias. El dinero le va a llegar por parte de otras personas, lo quiera o no lo quiera. No sé si piensan en estos jóvenes que de repente ves, no sé, un hijo de Bill Gates o un hijo de este otro, de Jeff Bezos. De repente imagínate todo lo que van a recibir y tú dices, pero ni siquiera se han esforzado. Pues no, simplemente les tocó ser sus hijos. Entonces, tenemos este tipo de personas que son energéticamente muy afortunados y que vinieron a este mundo a pasarla bien sin ningún esfuerzo. Y finalmente tenemos el número 9. El número 9 se considera el número de la última vida. Son personas muy sabias, son personas muy, muy agradables, corresponden a la energía de fuego. Las personas de energía de fuego son muy fashions, son personas que están siempre impecablemente vestidos, que los ves y parece que su pelo es perfecto, que su cara es perfecta, que ni siquiera necesitan maquillarse. Pareciera que no tienen que producirse tanto, aunque pasaron horas produciéndose para verse absolutamente fantásticos al natural. Son personas que a veces nacen con cuerpos muy agraciados, que dices, oye, mientras yo me formaba en la fila de la inteligencia, tú te comparaste el del cuerpo perfecto. Y provocan muchísimas veces la envidia de los demás, pero no les importa que los demás les envidien. Les da igual. En el caso del número 9, tienen una estrella particular que les abre el camino para ser siempre el centro de atención donde estén. No importa a qué se dediquen, siempre van a brillar. Y eso mismo les trae y les provoca mucha envidia por parte de los demás. Esta envidia puede traducirse en no me importa, me la sacudo y no me haces daño, o puede traducirse en situaciones que lleguen a ser traumatizantes para ellos. Por ejemplo, una Marilyn Monroe o cualquiera, una Selena, por ejemplo, que terminaron su vida de forma intempestiva por alguna situación, una Whitney Houston, y que de repente eran tan famosos y aparentemente lo tenían todo, pero por dentro se sentían como un poco vacíos en cuestiones emocionales. Ahí están los 9 CUAS que se determinan energéticamente. Pero de estos 9 podemos sacar dos grupos. Y aquí viene lo más interesante. Ya que sabes qué CUA eres tú, y ya que sabes qué características tienes, ahora viene lo más importante. Se dividen en dos grupos. Estas personas de CUA número 1, 3, 4 y 9 siempre van a tener su mejor energía en las posiciones norte, sur, sureste y este. Son las posiciones donde deben asentar su cama, la cabecera de la cama. Es la pared que debe estar atrás de ellos cuando tienen un escritorio. Estas orientaciones son las que les van a dar buena fortuna, romances fabulosos, salud y sobre todo los tres regalos del universo. Y existe otro grupo que se llama el Grupo del Oeste, que está conformado obviamente por el número 2, por el número 5, por el número 6, 7 y 8. Estas energías del Grupo del Oeste corresponden a las posiciones del oeste, del noroeste, del noroeste y del suroeste. Estas son las posiciones que son favorables para ellos para sentar su espalda en un escritorio, para sentar su cabecera de la cama o para tener la recámara principal. Cuando tú ya sabes qué CUA eres y sabes a qué grupo perteneces, cuando estás diseñando una casa o estás ocupando un espacio, si tú quieres tener buena fortuna, debes de cuidar mucho estas orientaciones. Las orientaciones que no te mencioné en tu grupo son exactamente las orientaciones negativas, las que te van a quitar prosperidad, las que te van a quitar una relación estable y feliz, las que te van a traer las tres grandes desgracias o aquellas que van a traerte aquellas situaciones negativas y kármicas de otras vidas. Cada lugar tiene cuatro posiciones positivas para ti y cuatro posiciones negativas. Así que si alguna vez pensaste, ¿qué importa dónde pongo mi cama? ¿O hacia dónde debe mi cabeza cuando estoy durmiendo? Creo que a partir de hoy tendrás que saber que es muy importante si quieres lograr prosperidad, amor, buena fortuna y los tres regalos que el universo tiene preparados para ti. Si de plano se te hace muy complicado esto, no te preocupes. Entonces, hay muchos lugares donde te puedes informar acerca de esto. Búscalo como número CUA y te vas a sorprender de las maravillas que puedes aplicar en el Feng Shui bien hecho cuando lo aplicas de manera profesional. Así que no me crean a mí, póngalo en práctica. Cambien su cabecera a una de las posiciones favorables o coloquen su espalda cuando están trabajando en una posición favorable y te aseguro que muchas de las características que te mencioné de tu número CUA van a exaltarse en positivo. Normalmente las parejas son complementarias. Entonces, ahí es donde empieza un buen trabajo de Feng Shui porque tenemos que acoplar las posiciones de él con las posiciones tuyas. Energéticamente, por ejemplo, si tuviéramos una persona del grupo del este y una persona del grupo del oeste, hay cuatro posiciones que son negativas para él y cuatro posiciones que son positivas para ti. Entonces, pensaríamos, ¿dónde coloco la televisión? Porque la televisión te roba energía. Si la pones en un lugar donde sea positiva para él, va a terminar siendo negativa para ti. Pero para eso existen las curas. Y las curas es si tú colocas la televisión, que ahora tenemos más facilidad porque son televisiones que ya no te reflejan, tienen una pantalla que es antirreflejante. Antes eran un peligro porque eran como un espejo. Pero si tú colocas la televisión en una posición en donde hay un equilibrio, porque no es su peor zona y no es tu peor zona, entonces podemos lograr que ambas energías se neutralicen. No te da algo, no te lo aporta, pero tampoco te lo quita. Y potencializamos en recámara uno, potencializamos en cocina al otro, potencializamos en sala a uno, potencializamos en oficina a otro, dependiendo de cuáles son sus gustos. Y por ejemplo, el jardín es un área que siempre nos va a ayudar muchísimo para potencializar a ambos. Una alberca nos puede ayudar a potencializar o a frenar una energía de una pareja. Así que yo les invito de verdad a que lo chequen, porque cuando lo hacemos marca una enorme diferencia. Puedes pasar de ganar 15 mil pesos a ganar 50 mil pesos por un simple cambio de posición en la ubicación de tu número 4 de acuerdo a las orientaciones positivas o negativas. Tu signo del zodíaco chino tiene cuatro elementos ocultos que se llaman cuatro pilares. Esos cuatro pilares te los voy a platicar más adelante, porque uno define tu situación económica, otro define el romance y la salud, otro define tus metas a alcanzar en la vida y el último define quién te va a ayudar. Y ahí es donde vemos la armonía, porque cada año en astrología china hay un animal que es el fuerte, es el animal del año y ese también debilita a otros. Y dependiendo dónde tienes ese animalito en tu área de cuatro pilares, o sea, en tu fecha de nacimiento, es la fuerza o la vitalidad que tengas. Si tú te casas en un año en el que tu animal del día está débil, es un fracaso tu matrimonio. Si tú te vas de viaje aceptando un trabajo interesantísimo, donde te van a pagar maravillosamente, en un año en el que tu mes está débil, energéticamente no vas a tardar mucho y vas a estar de regreso. Ahí es donde influye la astrología china. Pero ese, ese será otro podcast. Espero que les haya servido esta información y que esto les despierte el interés y el amor por el Fenshipper, sobre todo por su prosperidad y su bienestar. Cuando aprendemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la podemos utilizar a nuestro favor.